Arnaldo Otegi, Eguardio, bienvenido a Enjaque. Eguardio, un placer estar aquí. Bueno, estábamos haciendo ese repaso, lo que no sé es si se va a poder aguantar todo el ciclo que suponen tres años hasta la siguiente cita electoral, municipales y forales. Bueno, evidentemente habéis hecho un repaso que evidencia, desde mi punto de vista, algo que es objetivo. Y es decir, aquí hay estructuralmente un crecimiento sostenido por parte de la izquierda soberanista a lo largo y ancho de las últimas convocatorias electorales, no solo en estos tres territorios, también en Nafarroa y también nuestros compañeros y compañeras de Euskal Herria-Bai en La Púrribas, en Nafarroa y Shiveroa. Nosotros ya sabes que hacemos la contabilidad nacional y, por lo tanto, hoy podemos decir que el independentismo de izquierda, el soberanismo de izquierda en el conjunto de Euskal Herria sobrepasa los 400.000 votos, cosa que ya nos sitúa en un estadio muy importante de consolidación, etc. Y luego hay una tendencia evidente que es a acortar en determinados espacios electorales nuestra distancia con el PNV, que en estos últimos comicios se ha reducido a 29.000. Hay que recordar que hace cuatro años era de 100.000 y creo que en el 2016 era de 175.000. Y, por lo tanto, estamos contentos, estamos satisfechos, creemos que esta es una tendencia de futuro y en los próximos tres años seguiremos haciendo exactamente lo que hemos hecho hasta ahora, es cumplir nuestra palabra, decir lo que hacemos y hacer lo que decimos, ser honestos, plantear propuestas y mantener una posición muy constructiva con respecto a las políticas en los próximos años. Ha dicho esta mañana en Euskal Herria, pues, hombre, Pradales debería llamarnos o el PNV debería llamarnos porque somos 27 escaños, la segunda fuerza. ¿Ustedes les han llamado al PNV para felicitarles? Sí, yo creo que el propio candidato Pello Chambiano la misma noche electoral llamó al candidato Pradales y yo mismo tuve ocasión de hablar ayer con él para felicitarle por los resultados y, bueno, tuve ocasión de tener una charla. Yo creo que le pide en un mal momento porque estaba en un coche, me da la impresión, estaba conduciendo, o estaba con hermanos libres, no lo sé seguramente, o sea, no lo sé con certeza, pero sí que lo que hemos tratado de recordarles es algo que ya hemos dicho durante la campaña y es, este es un parlamento con 54, 55, 54 parlamentarios abarzales y con 40 escaños a la izquierda. Entonces, yo creo que la gente ha hablado y ha dado un nivel de orientación de lo que quiere, de cuál es su voluntad para este parlamento de los tres territorios. Ahora vamos a ver si esto se cumple o no y si efectivamente ya hemos pasado la pantalla, ya estamos en el juego partidista que nosotros tanto hemos denunciado durante la campaña y ya estamos ya en el reparto de consejerías y en el reparto de cromos entre partidos políticos. Es decir, estamos otra vez en el interés partidista frente a lo que desde nuestro punto de vista, lo decimos con todos los respetos, es un parlamento abrumadoramente abertzales y mayoritariamente izquierdas. Y creemos que eso es lo que ha votado la gente. Hoy, ayer, a esa misma hora estaba aquí Andoni Ortuzza que dijo, hombre, hemos tomado nota, va a haber otra manera de gobernar. No sabemos exactamente qué significa y cómo se va a notar, pero si efectivamente hubiera otra manera de gobernar, a pesar de que tenga mayoría absoluta, es posible buscar grandes acuerdos en materias que han estado encima de la mesa de esta campaña. Quiero decir, osaquideza, vivienda, educación, y luego ya hablaríamos del nuevo estatus político. Pero sobre todo en esas áreas, ¿hay puntos de encuentro suficientes? Bueno, yo creo que el candidato Peyo Chandiano, durante toda la campaña, ha hecho un ejercicio por decir, oye, los retos que tiene este país son lo suficientemente graves como para hacer dos tipos de apuesta política. Una, que es la que hemos observado en determinadas formaciones políticas, que ha sido la de huir de los espacios en común. Y Peyo Chandiano, por ejemplo, ha dicho, oye, hay cosas de los distintos programas que ofrecen la posibilidad de construir un espacio en común. Yo creo que hay abiertas todas las posibilidades del mundo para hacer grandes acuerdos. Y creo que el país los necesita. Y creo que por eso intentar hacer un nuevo gobierno de coalición excluyente, que no tiene en cuenta que hay un empate en escaños entre el PNV y Euskal Herria Bildu, y que busca un poco la exclusión de la que es la segunda fuerza, pero a escasos 29.000 votos empatada en escaños, pues sería un mal síntoma. Lo que observamos con una cierta preocupación es que ahora mismo ya estamos, en el reparto de los cargos, ¿no? Pero el país no necesita, ni tiene cierto, ni mucho interés en esto. Lo que tiene interés es cómo vamos a hacer frente, cómo vamos a levantarnos aquí, cómo vamos a garantizar el derecho a la vivienda, qué nuevo estatus político vamos a tener. Todo esto, y sobre todo esto, creo que hay posibilidades enormes de hacer grandes acuerdos. Claro, es que se lo pregunto porque no sé si nos vamos a encontrar con el Bildu del último año, donde no fue posible llegar a un acuerdo presupuestario, o con el de los anteriores, donde sí se alcanzaron grandes acuerdos. Es decir, ¿hacia dónde va a ir exactamente Bildu en su tarea de control, que es lógico, como primer partido de la oposición del gobierno? Nosotros haremos, si nos toca estar en la oposición, una oposición constructiva. Nosotros hemos defendido grandes acuerdos del país y los vamos a seguir defendiendo, pero esto va a depender mucho también de la voluntad, sobre todo del Partido Nacionalista Vasco, con respecto a la conformación de un gobierno de coalición, que desde nuestro punto de vista no puede ni limitar ni hipotecar las ambiciones nacionales y sociales de esta parte del país, de estos tres territorios. Es decir, por poner un solo ejemplo, nosotros creemos que hay que llegar a un gran acuerdo sobre el nuevo estatus político, pero creemos que la gente ha orientado su voto en una determinada dirección, y no me voy a repetir, a ver, sale de izquierdas, pero la gente también ha puesto a cada partido en su sitio, y ha votado y nos ha puesto a cada uno en su sitio. Entonces, la apelación que ayer hacíamos, que sé que es estrictamente muy lejana a lo que es la política convencional y la política clásica es, hombre, el PNV tendrá que entender que la mayoría de ese Parlamento quiere hacer políticas más a la izquierda de las que plantea el PNV. Sin grandes revoluciones, pero más a la izquierda de las que plantea el PNV. Oiga, y en Ecuador, Andúeza y el PSOE tendrán que entender que el 70% de ese Parlamento es a ver, sale, y que considera que esto es una nación y que esta nación tiene derechos nacionales. Si fuéramos capaces de hacer ese ejercicio, es decir, ese es un poco, digamos, el cimiento que ha puesto la gente con su voto para construir un edificio. Y ese edificio tiene que tener en cuenta estas dos grandes realidades. Sobre ese edificio y sobre ese, digamos, sobre ese cimiento, es donde hay que construir un proyecto nacional, popular, en el que nos pongamos de acuerdo los grandes temas. Le hemos escuchado a Andúeza una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco, seis, infinitas veces. Es decir, no voy a acordar con Oscar Herrera Bildu, después vino la polémica sobre si ETA o grupo terrorista. En fin, hemos tenido un final de campaña bastante agitado. Bien, ¿usted cree que Andúeza va a mantener esto siempre? ¿O en algún momento el Partido Socialista va a decidir que le sale más rentable cambiar de socio? Yo le voy a decir una cosa y se la voy a decir en serio. Es decir, no quiero, digamos, ser contundente en esto. La gente se aleja de la política y se aleja cada vez más porque la gente dice unas cosas en campaña y luego hace otras. Y porque la gente dice unas cosas unas veces y otras otras. Nosotros no nos gusta ese tipo de política. Yo aspiro a que el señor Andúeza sea coherente con las cosas que ha dicho en campaña electoral. Porque yo lo dije en la campaña. Lo que Andúeza quería decir no era que no iba a hacerle endacaria a Pello Chandeando. Lo que repetía una y otra vez es que el que iba a hacerle endacaria es a Imanol Pradales. Hombre, la gente hubiese tenido el derecho de saber antes de ir a votar que iban en ticket. Porque han pasado dos horas en la campaña electoral. Se dijo que igual Sánchez tenía dudas y ya está repartiéndose las consejerías. Esto, desde mi punto de vista, no es malo para Óscar Arriabildo. Es malo para la gente que observa que se dicen determinadas cosas en la campaña electoral y que al día siguiente todo cambie otra vez. Yo espero que sea coherente con las cosas que ha dicho. Ahora, le recuerdo una cosa. Nosotros tenemos acuerdos con el Partido Socialista de Navarra y con el Partido Socialista de Madrid. Bueno, si él no quiere acuerdos con nosotros aquí, pues él sabrá lo que hace. Acuerdos que según la derecha española, porque hoy la verdad es que cogiendo alguna prensa española ha dicho, hombre, me parecía que eran insultos graves para toda la ciudadanía vasca, para decir que es una sociedad podrida, etcétera. Pero, algo más concreto ha dicho Feijó hoy mismo en Cataluña, porque ha ido allí, día de San Jordi, están en precampaña. Cristina Vargas, ¿qué ha dicho Feijó otra vez sobre los resultados de Euskal Arriabildo? Sí, Xavier, pues bueno, en este caso para Feijó considera que pese a que el Partido Popular puede estar contento por los resultados, él cree que el Partido Popular debería tener mucha más presencia tanto en Euskadi como en Cataluña, aunque esto sí, ha querido ver el lado positivo y valorar el buen cambio y la buena evolución que está llevando su formación. Si a nosotros nos dicen que íbamos a tener un 9,4% de voto cuando empezamos la campaña, probablemente algunos compañeros del Partido Popular hubieran firmado. Yo ya le digo que no, porque creo que el Partido Popular tiene que tener más presencia en Euskadi y en Cataluña. La tendencia se reinvierte, la tendencia cambia y hoy el Partido Popular de Euskadi tiene mucho más futuro que hace un mes. Arrando de ahí, espéreme, porque en realidad hemos metido su propia valoración de sus resultados, pero nosotros tenemos por ahí. Sí, sí, ahora sí lo tenemos. Vamos a escucharla, Feijó. A ver, ok. Que no lo tenemos. Lo voy a leer yo, a ver si lo encuentro por aquí. Vale. Sí, sí lo tenemos ahora. Venga, vamos. Tercer intento, va. Yo creo que lo importante de los resultados es que son datos. Yo creo que lo más importante en las elecciones vascas es que Bildu, por primera vez en la historia democrática de nuestro país, ha empatado de escaños con el Partido Nacionalista Vasco. Que Bildu tiene un gran aliado, que es el presidente del gobierno, el señor Sánchez, y que gracias a la alianza y el blanqueamiento del Partido Socialista, el presidente Sánchez, Bildu ha conseguido algo inédito, que es ser una fuerza que puede gobernar en el País Vasco. Pues si es que Feijó dice que le ve como fuerza de gobierno. Bueno, pero además hay que decirle una cosa. Primero le invito, si está en el día de San Jordi, a que compre algún libro y se lo lea, porque siempre es bueno leer libros. En segundo lugar, a nosotros no nos blanquea nadie, a nosotros nos han dado el voto 350.000 personas en Araba, Guipuzca y Vizcaya, hemos ganado en Gasteix, estamos prácticamente a 800 votos en Donosti. He oído también decir a algún portado parlamentario que ganamos en pueblos pequeños, sí, como Lereta, como Lasarte, como Zaraud, como Eibar. Es decir, nosotros hemos tenido un crecimiento espectacular. Que nos ve como fuerza de gobierno, es que somos una fuerza de gobierno que aspiramos también a crear un Estado. Y por lo tanto, yo creo que el Partido Popular está contento con sus resultados. Nosotros estamos también contentos con los resultados del Partido Popular, que no deja de ser una fuerza marginal en este Parlamento, al igual que la extrema derecha de Vox. Pero yo, bueno, no voy a hacer ningún tipo de valoración más sobre esto. Es decir, la gente ha hablado, y nosotros respetamos lo que dice la gente, y la gente ha hablado en una determinada dirección, y el Partido Popular y el Partido Socialista, el Estado, en definitiva, tenían que ser conscientes de una cosa, y es que aquí, mayoritariamente, la gente vota a Vercal y vota a Izquierda. Y esto no va a ser algo coyuntural, sino que se va a mantener en el tiempo. Arrealdo Otegui, es Ricasco. Saludo. Soy Mírezquer. Mírezquer, desde la sede de...